Hola y bienvenidos a otra chuleta express, esta es la segunda parte de la coagulación donde hablaremos de antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos. Pues básicamente es un paciente que tiene alto riesgo de formar trombos, por ejemplo tiene ateromas, los ateromas se pueden romper y entonces al romperse se produce agregación plaquetaria, me sirve algo que evite que se active la coagulación. Entonces le doy medicamentos que interfieren con la activación, antireceptores, un bloqueante al receptor del P2Y2 que es por ejemplo el clopiogrel, el ticagrelor, el prasugrel, un inhibidor del tromoxano A2 como la aspirina, un inhibidor de la glicoproteína 2B3A que es el Avesiximab. Eso me sirve en alguien sobre todo como prevención secundaria que ha tenido un ictus, que ha tenido un evento coronario, tiene ateromas que están rotos o se van a romper, se inflaman. Pero también están los que me sirve la anticoagulación, alguien que tal vez ya tiene un trombo y quiero evitar que siga creciendo. Por ejemplo los que tienen tomos y venosa profunda, una tromboembolia pulmonar pequeña, entonces le doy anticoagulantes, inhibidores de los factores de coagulación. Por excelencia la heparina que es el que dura poco, la heparina de bajo peso molecular que hay que pincharse todos los días, lo que hace es unirse a la antitrombina 3 e inhibe o desactiva el factor desactivado. La warfarina y la xenocumarol se une a 4 factores, al 10, al 9, al 7, al 2, los dependientes de la vitamina K porque es un inhibidor de la vitamina K. Y luego están los directos, los nuevos, los caros, el Dabigatran B2 inhibe el factor 2, el Endoxaban, el Rivaroxaban, la XA es el 10 activado, inhiben el 10 activado. Esos son los anticoagulantes orales. Me sirven una fibrilación auricular, un paciente que tiene turbulencias en la aurícula forma coágulos, quiero evitar que esos coágulos sean lo suficientemente grandes como para que produzcan una, luego una embolia, la cardioembolia que produce ictus o que también puede producir eventos mesentéricos. Y luego está el fibrinolítico, lo que hace el fibrinolítico es activar la plasmina. El plasminógeno tisular lo activa, por eso se llama activador del plasminógeno tisular. La alteplaza por excelencia, y eso lo utilizo en el ictus sobre todo, aunque no hay evidencia clara de que una trombolisis sea útil. También en un TEP masivo me sirve la trombolisis, fibrinolisis, lo que hago es destruir la fibrina con esta medicación.